Música Oh, no te he hecho tanto de menos Desde que la mosa post alucinó genos Pero a veces despierto sudando Y busco tus ojos en la oscuridad Ojalá estuvieras aquí Para saber algo más sobre el cielo Para que quieras de mis gobernadores A la sombra de tu corazón De tu corazón Vendrías con palomas en los hombros Antonio tocaría algo para bailar Y yo te daría mi último sabor Y pasearía vos por el mar Ojalá estuvieras aquí Traerías la lluvia sobre el mar Los colores sobre mis restos Y maté en botellas de cristal De cristal Siempre tuviste don de profetía Por eso llorabas y yo reía Por eso odiabas las ortigas Que yo recogía para ti Ojalá estuvieras aquí Ahora que el cielo existe Y eres tú Un ángel Cosió mis labios con hilo de tu piel Y él también odiaba andar con los pies Y él también odiaba andar con los pies Ah, no te he hecho tanto de menos Gracias. Gracias.